Hola, hoy vamos a hablar sobre el cuidado de los gatos. Los gatos últimamente han conseguido más acertación dentro de la gente, puesto que es un animal muy independiente, muy limpio y que también necesita cierta afectividad. Además de todo esto, el gato es el animal o la mascota ideal para tener una ciudad. Puesto que trabajamos, tenemos poco tiempo para estar con él, y no es un animal que necesite estar continuamente con él o dándole demasiado afecto. Incluso podría estar unos días solos, simplemente con un arenero limpio, comida y bebida, y sería hasta bueno porque a él le gustaría explorar el territorio que él considera suyo. Lo que sí que necesitamos darle, efectivamente, también es cariño, es juegos, es afectividad, porque aunque sí que es cierto que es independiente, también lo requiere. Lo que necesitamos es conseguir ese bienestar, y para conseguirlo necesitamos darle una serie de cosas. Esas cosas básicamente son el arenero o la bandeja sanitaria que hemos comentado, una comida de una buena, ahora hay muchas casas y marcas, de una marca óptima o top, que ya contiene todos los nutrientes que necesita. El rascador, como veis aquí uno, es una pieza importante porque a los gatos ese instinto natural, que no lo van a perder por el hecho de estar con humanos, necesitan arañar. Esa necesidad de arañar la tienen porque, primero para afilar las uñas, que las uñas es una herramienta suya defensiva, de cara a los depredadores, también porque necesitan estar en un sitio alto con el fin de controlar su territorio y poder tener una cierta confianza, una cierta confianza con la que ellos van a conseguir perder ese miedo que les puede dar una circunstancia concreta de su vida. Como os decía, es importante por el hecho de que afilan las uñas, que es una herramienta importante defensiva, también porque marcan su territorio y porque les sirve para estirarse, estirar su musculatura, se mueven, porque son animales muy ágiles que necesitan estar continuamente moviéndose. Además del rascador y la bandeja sanitaria, tenemos otros elementos que hay que incorporar, muy importantes para la vida del gato, como puede ser la cama. Él necesita un sitio suyo, un refugio, un sitio donde descansar. Ahora mismo en el mercado hay muchos tipos de camas, de refugios, pero simplemente con una manta puesta en el rascador, una manta, un colchón mullido, o los distintos otros formatos que hay, pues se conseguiría este cine. También tenemos un peine, en caso de un gato es como este, que es una topersa, tiene el pelo largo, se le generan nudos, conviene desde chiquitito peinarle, e irle quitando esos nudos para que él también se familiarice con nosotros y vea que eso no es un acto agresivo contra él, sino todo lo contrario. Además de que mantenemos el manto limpio, cuidado, y él lo asemeja a un juego más que a otra cosa. También es importante un transportín, porque alguna vez lo tenemos que llevar al veterinario o viajaremos y nos lo queremos llevar, pues hay muchos tipos de transportines, transportines rígidos, de plástico duro, o transportines blandos, de tejido, en fin, ahora en el mercado hay muchísimas y muchísimas cosas. Juguetes también son muy importantes, los juguetes, porque los gatos son muy activos, les gusta mucho jugar, sobre todo cuando son cachorritos, entonces conviene también facilitarles todo tipo de juguetes. ¡Gracias!